Mientras más te quiero, más te quiero que eres, ay como te quiero Mano arriba, everybody clap Mientras más te quiero, más te quiero que eres, ay como te quiero Sabroso, sabroso, y por aquí Mientras más te quiero, más te quiero que eres, ay como te quiero La gente de Cuba, esa si la pone buena, caballero Mientras más te quiero, más te quiero, que eres, ay como te quiero Mientras más te quiero, más te quiero, que eres, ay como te quiero Y la gente que está tomando cerveza Mientras más te quiero, más te quiero, que eres, ay como te quiero El Atlántico es el hotel que está en swing Mientras más te quiero, más te quiero, que eres, ay como te quiero Mientras más te quiero, más te quiero, que eres, ay como te quiero Mientras más te quiero, más te quiero, que eres, ay como te quiero Mientras más te quiero, más te quiero querer Ay, cómo te quiero, tú eres todo para mí Sin ti yo me siento todo Mientras más te quiero, más te quiero querer Ay, cómo te quiero, más te quiero Llego cada vida que pude ser Ahora sí lo vale, gober, un aplauso